Top 5 de las razas de perritos más traviesas Si eres dueño de alguno de estos perros, seguramente ya sabes que son unos expertos en travesuras, y si estás pensando en adoptar uno de estos es importante que sepas lo que te espera. Stix japonés A pesar de su pequeño tamaño, este perro es un gran agitador. Son conocidos por ser muy tercos y difíciles de entrenar. Además, tienen una gran energía que deben liberar a través de ejercicio y actividades. Bichón frisé, aunque son una raza muy sociable y cariñosa, su naturaleza juguetona los hace muy traviesos. Les encanta morder cosas, hacer agujeros en el jardín y saltar por todas partes. Cocapó Este perro es una mezcla de Cocker Spaniel y Poodle, y es conocido por ser muy enérgico y juguetón. Les encanta robar cosas, como calcetines o juguetes, y jugar al escondite. Braco húngaro Estos perros son muy inteligentes y activos, pero también muy traviesos. Les gusta saltar y correr por todas partes, y su gran energía puede ser difícil de controlar. Square Spaniel Inglés Aunque son muy populares como perros de caza, también son muy traviesos en el hogar. Les encanta morder cosas y explorar lugares nuevos, lo que puede ser peligroso si no se les supervisa. Aunque estas razas son muy traviesas, con el entrenamiento adecuado y mucho amor y paciencia, puedes tener un perro maravilloso y fiel compañero en casa. Recuerda que puedes entrenar a tu perrito con nuestro programa online. Para más información da clic en el enlace del perfil.